Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegaron un dispositivo policial para atender un robo registrado a bordo de una unidad de transporte público que circulaba sobre las calles de Artificios y Las Torres en la colonia Acueducto de la Delegación Álvaro Obregón. El pasado 12 de noviembre, a las 17 horas, por la frecuencia operativa de la Unidad de Protección Ciudadana Plateros, un elemento de la Policía de Proximidad solicitó apoyo al percatarse de un robo con violencia y escuchar detonaciones de arma de fuego que provenían de un autobús de transporte público. Por lo anterior, se activó el protocolo de reacción inmediata, PRIDA, por lo que patrullas del sector Yaqui, al realizar la maniobra para detener la marcha del camión en donde se realizaba el robo, fue colisionada por dicho camión, generando que un elemento de la Secretaría resultara lesionado. El operador del transporte público manifestó que dos hombres abordaron como pasajeros en la terminal de observatorio y al llegar a la avenida de las minas de arena, se levantaron de sus asientos para robar a los pasajeros. Según el parte informativo, un policía de investigación que viajaba como pasajero los conminó a desistirse del robo, pero los individuos se rehusaron e inició un intercambio de disparos. Derivado de los hechos, el policía de investigación de 25 años y un pasajero de 63 años resultó lesionado por arma de fuego, mientras que uno de los imputados de 30 años falleció en el traslado a nosocomio. El segundo imputado de 31 años, quien también resultó herido, intentó darse a la fuga en una motocicleta marca Yamaha color rojo, pero fue detenido por policías preventivos en la calle de Acuaducto antes de poner en marcha el vehículo. De acuerdo al protocolo de actuación policial, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acordonaron la zona para preservar el lugar de los hechos y solicitaron por la frecuencia operativa la presencia de ambulancias para atender a las personas lesionadas por disparo de arma de fuego. El hoy imputado fue trasladado al Hospital Central de la Cruz Roja en Polanco, mientras que el pasajero fue llevado al Hospital Enrique Cabrera y el policía de investigación a un osocomio al sur de la ciudad. Así como un policía preventivo que viajaba en la patrulla impactada, herido en una ceja, fue llevado a un hospital en la colonia San Miguel Chapultepec. Los policías de la Secretaría de Seguridad Pública pusieron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Álvaro Obregón un arma de fuego calibre 9 milímetros a cargo del policía de investigación. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a su disposición el teléfono de la unidad de contacto del secretario 5208-9898 y su cuenta de twitter usc-scdmx para atender las denuncias y ofrecer apoyo de seguridad. Continuando, se manifiesta que una vez que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de los probables infractores, notificaron al agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial, Álvaro Obregón III, donde se inició la carpeta de investigación por los delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y homicidio. Uno de los detenidos de 30 años de edad falleció en el trayecto a un hospital, mientras que su cómplice de 31 años fue ingresado a un osocomio ubicado en la colonia Polanco. El elemento de la Policía de Investigación de 27 años de edad que puso en riesgo su integridad física para salvaguardar la vida de los pasajeros y el conductor, como lo marcan los protocolos de la corporación, fue trasladado a otro hospital con una herida de bala en la pierna derecha derivada del enfrentamiento que sostuvo con uno de los asaltantes. También fueron ingresados a diferentes nosocomios un policía de seguridad pública que resultó lesionado en la ceja izquierda cuando el camión de pasajeros donde ocurrió el enfrentamiento colisionó con la patrulla en la que circulaba al momento de integrarse en apoyo para la detención de los agresores. El agente del Ministerio Público dio intervención a policías de investigación y peritos en fotografía criminalística, dactiloscopía, balística, para realizar las correspondientes diligencias en el lugar donde se encontró y se logró asegurar una pistola marca Glock calibre 9 milímetros. Además, durante las indagatorias realizadas en el sitio fue localizada una motocicleta Yamaha color rojo la cual presuntamente fue estacionada cerca del lugar con la intención de que una vez estacionada cerca del lugar los asaltantes pudieran escapar. La unidad fue asegurada por elementos de seguridad pública y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Cabe destacar que la utilización de armas de fuego en el evento autorizan la activación del protocolo de detención al elemento de policía de investigación quien, mediante comandos verbales, trató de persuadir en todo momento a los probables imputados de desistir de su conducta. contrario a las indicaciones que les dio a sus agresores estos realizaron disparos contra el agente investigador quien repelió disacción de manera proporcional y haciendo uso de la fuerza en la medida en que era necesario ante la amenaza real actual y sin derecho que había contra los usuarios. Así, los datos de prueba obtenidos hasta el momento demuestran claramente que existió una necesidad racional para el cumplimiento y ejercicio del deber encomendado a las fuerzas del orden de la Ciudad de México aún poniendo en riesgo su propia vida. Reunidos todos los elementos de prueba necesarios el representante social solicitará audiencia inicial a un juez de control para judicializar la carpeta de investigación por los delitos de robo calificado y tentativa de homicidio y en su momento lograr que el imputado sea vinculado a proceso. cabe señalar que el trabajo de gabinete efectuado por la policía de investigación se logró determinar que el imputado que resultó lesionado cuenta con tres antecedentes penales mientras que el implicado que falleció tenía dos ingresos al reclusorio. La policía de investigación reitera el compromiso de toda la corporación con la ciudadanía para salvaguardar su integridad física y jurídica en cualquier situación en la que se presente un hecho delictivo. Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalinas mantienen una coordinación permanente y eficaz para combatir cualquier ilícito y evitar impunidad en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México. Este es un tema relevante que se nos instruyó presentar por su importancia a la sociedad. Agradecemos su asistencia. 12 de noviembre de 2016 a las 17 horas Sector Plateros Por frecuencia operativa es alertado de un robo a transporte público Personal sectorial en coordinación con C2 Poniente acuden a la emergencia entrevistándose con el chofer de la unidad el cual refiere que dos sujetos con arma de fuego lo amagan exigiéndole sus pertenencias por lo que un usuario se resiste identificándose como policía de investigación Uno de los sujetos le dispara en la pierna por lo que él repela la agresión logrando lesionar a los dos sujetos quedando uno a bordo Metros más adelante se logra la detención de quien dijo llamarse imputado 1 de 31 años logrando identificarse al imputado 2 de 30 años hoy oxiso En el lugar sale lesionada una persona de 63 años siendo trasladado al hospital de la Cruz Roja de Polanco iniciando la siguiente carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones por impacto de arma de hallazgos El imputado 1 de 31 años se encontraron dos registros de ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México El primero en el año 2009 por el delito de robo El segundo en el año 2012 por el delito de robo agravado Del imputado 2 de 30 años se encontraron dos registros de ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México El primero en el año 2009 por el delito de robo agravado El segundo en el año 2010 por el delito de robo agravado Con acciones como estas, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México refrende su compromiso de trabajar a favor de la ciudadanía, la policía en defensa de la sociedad. Gracias. Gracias.